Buenas, soy José de Recambios Pascual, el Museo del Recambio. Nuestra especialidad es el coche clásico. Llevamos aproximadamente desde los años 50, dedicándonos al vehículo clásico y también el vehículo actual. ¿Qué tenéis en el stock que es lo más curioso que puede una persona o un coleccionista encontrar en este museo? Pues hay prácticamente de todo y cosas rarísimas. Es un poco complicado decirse todas las cosas que tenemos. ¿Qué tipo de cosas raras tenéis? Pues no lo sé, hay tapas de Delco de los años 30, hay infinidad de cosas. Es que muchas veces ya ves lo que pasa. ¿Y cómo habéis tenido una colección tan importante de recambios? O sea, ¿cómo habéis logrado tener tantos recambios en vuestro stock? Pues por los años que llevamos en el gremio, ¿sabes? Mi padre ya llevaba 30, 40 años y yo sigo con lo mismo. Tenemos el mismo hobby. Comenta un poco acerca o explícanos a todos cómo es este mundillo del coche clásico aquí en España, considerando que hay que pasar el ITV y un montón de cosas para poder tener un coche legal y a punto. Pues aquí hay mucha afición al coche clásico, cada vez más, en particular SEAT, Renault y Citroën y la gente los tiene bien cuidados y aquí es obligatorio pasar ITV. ¿Qué se necesita para poder pasar esta prueba, digámoslo así? ¿Y qué ofrecen ustedes para poder pasarla? Bueno, principalmente frenos, iluminación, que el coche vaya correctamente, que no contamine. Y bueno, nosotros tenemos toda clase de productos para que eso siga funcionando perfectamente. ¿Qué tipo de repuestos tienes? O sea, ¿qué marcas son los fuertes que tiene el Museo del Recambio en su stock? Normalmente, vamos, lo fuerte nuestro es SEAT, Renault, algo de Citroën, tenemos de Ford, tenemos de Peugeot, tenemos variado. Llevamos muchos años, llevamos más de 50 años en el recambio. Y particularmente, ¿tienes coches? ¿Tú también te aficionas a esto? ¿Tienes tus coches particulares? ¿Los reparas tú mismo? Cuéntanos acerca de esta afición tan grande que hay. Bueno, a todos los que nos gustan los coches y el recambio, habitualmente solemos tener varios coches clásicos. Entre ellos tengo 2.600, un Fiat Valilla del año 37, un Ritmo Avar, un Fiat 128, un SEAT 1430, un 124 Sport y alguno más. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.